mi país está lleno de misticismo de cultura de tantas cosas asombrosas e increíbles de paisajes majestuosos y tanto por contar y compartir asimismo nuestra gente es muy cálida muy amable y siempre que vas a un lado existe esa hospitalidad del mexicano que te tratan como parte de la familia bueno así es la gran mayoría de las personas en méxico pero también está lleno de religiones de sectas de cosas que no te puedes llegar siquiera a imaginar y es una cuna de mitos y leyendas que se van reviviendo de generación en generación en las voces de aquellos que han escuchado hablar alguna vez de estas historias o relatos que seguro te erizan la piel y quizás puedan robarte el sueño más de una vez en mi familia desde que tengo memoria siempre hemos sido muy unidos y acostumbramos visitar el estado natal de mis padres guanajuato un lugar asombroso con mucha historia e infestado de misticismo y leyendas también cada que vamos llegamos a casa de mis abuelos donde también viven mis tíos hermanos de mi madre acostumbramos comer delicioso pan de trigo recién horneado pan de nata y de esos que también les llaman quesadillas porque llevan un poco de queso en la parte de arriba unos ricos cacahuates bien tostaditos y de esos garbanzos tostados y salados que llenan de placer a tu paladar al instante es una gran experiencia cada visita pues nos reciben con los brazos abiertos nos preparan sus habitaciones para instalarnos ahí y por supuesto las largas pláticas a la hora de la comida y de la cena que armonizan y le dan otro toque al ambiente esas son verdaderas experiencias que sin duda enriquecen al alma y llenan de alegría desde niño recuerdo perfectamente las grandes historias que contaban mis abuelos mis tíos y mis primos pues alrededor del calor del fogón que encendía a mi tío para calentar el atole y disfrutar de unos deliciosos tamalitos también resonaban aquellas leyendas y mitos que cargan consigo cada uno de ellos y que fueron contados por los padres de los padres de mis abuelos y que ellos nos heredaron también en aquella comunidad donde vive mi familia en salamanca pasa un canal de agua donde cuentan mis tíos que se escuchaba la famosa llorona esa entidad fantasmal que supuestamente anda penando luego de haber perdido a sus hijos hay muchas versiones de ella pues en algunos países de centroamérica o sudamérica donde también la conocen como la ishtabai que se remonta desde la época prehispánica muchas personas refieren haberla escuchado en algún sinfín de lugares principalmente donde hay ríos lagos lagunas canales de agua o barrancos pues en una de tantas versiones se dice que ahogó a sus hijos en un río por ello que se manifieste en lugares como esos eran leyendas que cada que las escuchaba en boca de mis tíos abuelos o padres me erizaban la piel pues la verdad era para mí aterrador imaginar esa entidad flotar desafiando la gravedad y escuchar el lamento tan fuerte que era anunciado previamente por los grandes aullidos de perros quienes aterrados veían y sentían la presencia de semejante monstruosidad mi tío nos contaba que en una ocasión que él estaba bastante tomado pasó cerca del canal pues era el único camino que tenía que atravesar para llegar a casa y escuchó de pronto un lamento bastante lejos pero al ver hacia enfrente estaba flotando la entidad fantasmal de color blanco con una cara semejante a un caballo por lo que mi tío se regresó aterrado a la cantina pues no daba crédito a lo que estaba presenciando mismo que fue la burla de los ahí presentes pues comentaron que estaba loco que simplemente se le habían subido las copas aunque mi tío jura e hiperjura que no fue así mis papás y yo vivimos en el estado de méxico y debo admitir que aunque de niño me daba mucho miedo escuchar esas historias de terror que contaban mis familiares yo siempre he sido un tanto escéptico pues le doy el beneficio de la duda a aquellas situaciones que suenan difíciles de creer nuestra casa se ubica muy cerca de una presa donde antes me cuenta mi mamá solía haber truchas esos peces que saben muy ricos asaditos aunque por la misma sobrepoblación en la entidad y la contaminación del agua de la presa hace años que no hay una sola trucha por acá más que solo basura y agua del drenaje yo estaba cursando la secundaria iba apenas en el segundo año y a mis 14 años creía no tenerle miedo a nada bueno a casi nada como buen adolescente era un tanto rudo y me encantaba ver películas de terror y suspenso que más que miedo me divertían muchísimo las escenas de mera acción de horror escuchaba canciones de rock de metal como pantera acdc metálica y hasta tocaba la guitarra soñando algún día ser un famoso guitarrista un rockstar así me pasé mis primeros dos años en la secundaria yo seguía creyendo no temerle a nada una tía hermana de mi padre vivía muy cerca de donde nosotros vivíamos pero estaba su casa justo del otro lado de la presa por lo que tenía que atravesar por el agua de la presa en un camino ya formado desde hace muchos años ese camino estaba conformado por piedras grandes de río unas piedras redondas que sobresalían del agua misma que provenía de la presa era un lugar muy bonito pues aunque ya estaba algo contaminado por la civilización aún permanecían esos enormes árboles alrededor del paso del agua muy bonitos árboles de pirul encino y eucaliptos y el pasto a la pata de los árboles que adornaban el camino mi primo javier quien era solo un año más grande que yo era hijo único y lo tenía prácticamente todo pues sus padres al tener buenos empleos lo consentían demasiado y le daban todo lo que mi primo les pedía así que como era de esperarse él ya tenía el nuevo videojuego que yo solo podía soñar con tener pero javier era un chico muy compartido así que me invitaba a jugar por las tardes con él a su casa mi mamá me daba permiso siempre y cuando llegara temprano a casa evitando que me agarrara la noche por la presa ya que temía que pudiera pasarme algo en ese trayecto ya que la inseguridad en ese lugar tenía muy mala fama pues en varias ocasiones algunos maleantes hacían de las suyas y llegaban a despojar de sus pertenencias a quienes pasaban solos por ahí y hasta los golpeaban sin mencionar lo que podían hacerle a las mujeres yo la verdad no tenía miedo pues intentaba siempre irme temprano y regresarme temprano y en algunas ocasiones me quedaba en casa de mis tíos y mi primo algún fin de semana ya que era para mí más seguro en una ocasión como de costumbre javier había comprado un juego nuevo de mortal combat esos juegos súper buenos de batalla que cualquier chico a esa edad estaría más que encantado de jugar y más que le habían comprado otro control para su videojuego y ya podíamos jugar uno contra uno para demostrar quién era el mejor de los dos ese domingo me despedí de mi madre quien me dijo que no se me ocurriera llegar tarde pues al siguiente día era lunes de escuela y debía hacer un importante examen y no podía faltar pues al ser un examen final tendría un gran peso en mi evaluación simplemente le dije que no se preocupara y yo con la emoción de ir a jugar con mi primo simplemente me fui muy rápido y comenzamos a jugar el tiempo como cada que haces algo que te encanta se va volando y esta vez no fue la excepción y de pronto ya estaba oscureciendo le dije a mi primo javier que debía irme y mi tía me insistió mucho en que me quedara que no era seguro yo no podía quedarme y mi madre seguramente me mataría por desobedecerla y no dudé en salir rápido de casa de mi tía quien se había ofrecido a acompañarme pero igual ella correría peligro de regreso pues no estaba mi tío para poder acompañarnos esa tarde le dije que no se preocupara que me iría corriendo y emprendí mi carrera de regreso a casa mientras la noche cayó rápidamente y solo la luz de la luna alumbraba el camino todo estaba completamente solo y se apreciaba el sonido del agua caer hacia el río formado por el agua que caía de la presa caminaba despacio pues no quería caerme en el agua al momento de cruzar de pronto se sintió un cambio en la temperatura del lugar como si el ambiente se estuviera congelando un viento muy frío hacía mover los árboles creando siluetas con las sombras en todo el camino se escuchaba a lo lejos una ola de aullidos de los perros de toda la localidad aledaña y debo confesar que un gran escalofrío se apoderó de todo mi cuerpo pues por primera vez sentí un enorme miedo que empapó todo mi ser y quizás no me lo crean pero entonces aquel sonido casi hace que mi corazón se salga de mi pecho pues un terrible y desgarrador lamento sobrenatural invadió el lugar un lamento como nada que hubiera escuchado en las películas más aterradoras retumbó por toda la presa por todo el río y me quedé paralizado no sabía qué pensar ni qué hacer pues me puso la piel de gallina la piel chinita inmediatamente vino a mi cabeza la historia de mi tío de guanajuato quien ya me había descrito este aterrador suceso pero el lamento lo escuché demasiado cerca así que no quería voltear para ningún lado para no ser testigo de la llorona pero tan pronto como escuché ese lamento volvió a retumbar todo el ambiente nuevamente aquel lamento que casi me hace llorar del miedo que sentí y por el que escuchaba hasta los latidos de mi corazón enormemente en verdad no podía creer lo que estaba sucediendo deseaba que se tratara sólo de una pesadilla pero el miedo me hacía darme cuenta que era totalmente real entonces el miedo me hizo voltear a todos lados y voltea hacia atrás pude ver lo que hasta la fecha sigue siendo el recuerdo más aterrador que jamás he visto en mi vida se trataba de una silueta blanca como de una mujer con vestido blanco que parecía estar levitando sobre la orilla del agua con cabello largo y negro como la noche no se le veían las piernas y se desplazaba lentamente no pude evitar llorar del miedo y corría apresurado para llegar a casa ya no volvía a voltear para atrás y después de unos 5 a 10 minutos finalmente llegué a casa mi mamá inmediatamente me preguntó qué era lo que me había sucedido pues estaba pálido y frío del miedo pues jamás me había visto así mi madre me dio un pedazo de pan blanco que según era para el susto y le conté todo lo que me había pasado ella me regañó y me dijo que me había advertido que no fuera a llegar tarde pues además de mi examen al siguiente día yo corría peligro por los malvivientes que a veces se iban a drogar o hacer cosas malas a la presa mi madre me dijo que no era la primera vez que había escuchado que en esa presa se aparecía la llorona pues a algunos de los vecinos ya les había pasado escuchar los aterradores lamentos a altas horas de la noche mi punto de vista sobre las cosas paranormales ha cambiado pues en esa ocasión yo no había consumido ninguna sustancia como alcohol o alguna otra cosa que pudiera haberme hecho alucinar o ver cosas que no existen así que si tú eres una persona que no cree en las cosas paranormales en la brujería o en los fantasmas nunca digas nunca porque en cualquier momento te podría sorprender así que si tú eres una persona que no es 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 una